990 ¿Cómo se llama? ¿Hay un lugar abajo de de coral de piedra? No, no está. Pero es abajito de coral de piedra. Ahí empieza. Cuando por debemos que sea el coral, el coral empieza ahí y la que allá en, ¿cómo se llama? En Chile. Vamos a estar en comunicación tanto como ya dijo el presidente, se quema el primer cohete aquí, igual allá, igual abajo, y entonces nos venimos pues en así, en el coraje de caravana, así sucesivamente. Luego se van quemando los cohetes, por ejemplo, cuando llegamos a Soche, Michi, Independencia, ¿dónde se van quemando los cohetes? Perdón, ¿no es que no es que no es que está? Bueno, se quema uno, o sea, tres en ese momento, ¿verdad? Bueno, se quema uno allá, se quema otro, y así sucesivamente. Después otro en Soche, otro aquí donde descancha, otro cuando se juntan los dos comunidades, Pazmach, este, donde cruzemos el excancha, y así sucesivamente se viene el otro lado, ya está bien combinado, posteriormente cuando llegamos, pero obviamente se va a quemar uno antes cuando empiece la marina. En fin, se van a consumir 18 bombas y cuerpos, por eso va a ser una cantidad de 990. Son seis horas de maripa a 500 equivalentes a 100 salas. ¿A qué maripa es Chichín? A ver, es la maripa de invasores musicales, que es lo más económico que podemos encontrar. entre los amigos y los chulos. Ellos van a estar. Comida, la comida va a ser pollo horneado. Pollo horneado va a ser la comida. Cada tiempo va a costar 25 quetzales. ¿Cuántos van a comer? 350 personas. Un total de 8,750. 8,750. Aguas son 15 ganas. Pensamos en dar supercólogos, más que los chiles ya no hayan asistado, entonces se va a dar pecho. 15 por 75, 1,125. Luego, regularmente en las inauguraciones se da una, ¿cómo se dice en el término americano? Un aperitivo, un poquito de whisky. ¿Sí? A los, en este caso a los ingenieros, a nosotros a mí sí. A mí sí. Sí. Se va a comprar etiqueta, estoy detallando para que no haya ningún inconveniente, etiqueta. Dale, dale. Dale, dale. Pensá, se pensó que se comprara etiqueta porque gano mucho por el equipo se etiqueta con 450. Pensamos en el agua, lo que estamos haciendo ahora, de hecho, el agua tiene que estar en un ambiente donde va a haber mucha gente y se va a dar un incentivo nada más, no es una calculación de los hilos que sales. Pensamos, bueno, un chat y la plaqueta, un chat y la plaqueta, dijimos, no hay plaqueta, no sube nada la plaqueta, pero sí lo platicamos, lo arrugamos y no fue aprobado de nosotros. Cero de respuesta. Adorno, adorno, 300 quetzales. O sea, que se van a comprar unos arreglos cobrados y se va a poner una leyenda y solo se va a pedir vamos a prestar, no se va a alquilar, prestar nada más el fondo del INE o del insecto de tutuaje. Ya es los compañeros de la División de San José que ellos están viviendo aparte. Planta, por si algo intimidioso, es como por desgrasa. Se va la luz, entonces hay que tener listo la planta, ¿verdad? Los siguientes que sales. Dijimos, ya más, se va a dar dos cargas de agua pura, 120. Ahora, la cuestión de las redes sociales, las páginas de internet son muy, este, son, quiere decir, muy importantes también. Entonces, entre tanto, nosotros, entre todos los compañeros, se está pensando en que se contraten dos o tres medios que van a transmitir y se les va a dar un incentivo de 500 cada tres, quiere decir que 500 cada personal, va a dar mil, mil, quinientos por tres. Y si fuera dos, por ejemplo, que digan, miren, nosotros no podemos con 500, ¿sabes? Que ya hubo un que cobre mil, Entonces, solo tenemos para dos y siete y cincuenta que es lo único que podemos ver. Pero si, de que si va aquí, porque mil, quinientos para, para la transmisión. Otros gastos sumen 415. Viate con ingeniero, ya el profesor Rural ya dijo, ¿dónde va a verificar el ingeniero las urnas a, a registrar en luta rural? 775. Ese dinero se va a dar a él cuando va a venir desde Cruzeo Hizcán hasta Banal Las Bresas, hasta la Línea, pues, como Hizcán acá. Y también desde aquí donde, donde Cruzeo Trango hasta la Unión Sacchichán. Sí, va, mi por ejemplo, la Unión Sacchichán. y estábamos platicando o más que preguntando al profesor Línea si se entra en el espacio de ellos desde aquí donde el consejo Luchano hasta Siete Caminos. Eso sería. Y también nosotros estábamos pensando en que se tome desde los Cerritos, Tuchuna y que van aquí para los Ocho para el Ángel. Pues, estamos en ese punto porque no estamos todavía en ese punto. Entonces, el diario que se va a dar es de setecientos 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 por estos de si gustan que ustedes le dan la cantidad total. ¿Usted tiene chino de chino? Error no es la cantidad de ¿Cuánto? Diecisiete mil ochocientos no es la cantidad ¿Cuánto? No es ¿Cuánto? No, porque no dijo otro. Diecisiete mil ochocientos y ochocientos y ¿Cuánto? Levanten las manos que ahí estamos. Esa es la cantidad que vamos a que se va a gastar. Entonces, diecisiete mil ochocientos veinticinco. Vean, esa cantidad no la vamos a gastar nosotros o más bien no vamos a poner todos. hay treinta y un comunidades en el estado que van a colaborar para esa cantidad. Treinta y uno son quince oigan bien quince de nuevo a conocer y dieciséis el de San José ahora bien la chica en cuento treinta y uno o perdón diecisiete mil ochocientos veinticinco entre treinta y uno ¿Cuánto hay que estamos yo no vamos a pensar que nos trae ya luchado solo tenemos mensajes entonces quinientos setenta vamos a cada un entonces cuando nosotros vamos a la cantidad este Si me ponen atención Les voy a agradecer mucho La suerte Si me ponen atención Les voy a agradecer mucho Para que podemos interactuar ¿Qué les va a comer? Es importante Que les lo sepan Para los 10 personas ¿Qué les va a comer? Corporación principal 10 personas Si buscan sube 3 ingenieros 3 Soche 310 Personas ¿No van a comer? 310 Chaquil 310 10 10 10 Manifistas 10 Manifistas Y otros Jaderamos O sea Les voy a traer algo Que no Pasen en el mundo Aparece Que es una persona Díganse Que venga otro O que venga otro O que venga otro O algo así Entonces Les gustó Otros Tienen más Y al final Llega a 350 50 50 50 personas Que venga otro Ahora sí Que le pongan Ahí en la tarde Esa tarde Entonces Apreciables Vecinos Autoridades Alcaldes comunitarios Vecidores Yo quisiera Que no lo tomemos A mal En este punto Sino que si hay Alguna inconformidad Porque Pueda que Me la eche Por En el Alcaldes Yo va Como ustedes Lo están tomando Yo no puedo llegar Pero lo que sí Lo que sí Debo llegarles Es Decirles Que este Este es el sector Nueva Amaneciente Chaquil Como ya son Diecisiete Aunque también Hay otro Que no sé Si sigue Empiezo Dos Comunidades Que sigue Empiezo Cocodo El de Chambol ¿Cómo se llama? No Yo creo que sí Después de Chambol Tuve a cuál Arribita Ahí estuvieron Un grupo De Cocodo ¿Cómo? Tuichicel Cierto Tuichicel Es parte Del Cocodo Y también Este La Puchiquilapa O algo así Tuichiquilapa Pero ya no está En función De ese Cocodo ¿Por qué no? Si ahí vive El presidente Ahí está el presidente De Nueva Victoria Ok Ahora ¿Por qué? ¿Por qué yo debo De abordar esto? Porque Entonces Sube la calidad De Cocodo Pero recuerden Ustedes Que el Cocodo No maneja De nada Al menos Yo como secretario No aumento de dinero Ni vos Ni ustedes En absolutamente Nada Es otro La persona Y ahí está El menos Tachudo De dinero Entonces 575 Es el que Este Lo que tenemos Que dar Cada comunidad ¿Quieren escuchar Que comunidades Nosotros tenemos En el estado? ¿Quieres Ahí estamos Primero Obviamente Las ocho Chiquilá Chapi Cham Nueva Victoria Sac Sacpichán Retiro Trampa de Coyote Sacsal Buenavista Paraje Reynoso Las Brisas Cuatro Caminos Tuibus 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 Y Terquíje Estas son Las comunidades Que nosotros Hicimos en el estado Y que están Actualizadas Ahora ¿Por qué? Me preguntarás Si no es Pero si yo también Quiero colaborar Sí señor Solo que Será alguna próxima Pero no No para Ya este evento Sino que puede Usted puede Compar unos 10 Cajas de agua Y ya cuando Vamos a ir El próximo Ya van a tener Aguas Miren Esa es una broma Este Los que ya Mencioné Aguas Las Brisas Sinen Y no tenemos Consentimiento De las Brisas Porque Don Carmelino Iba a dar De una vez Va a presidente Él iba a dar En la actividad Del día martes Pero Sinceramente Al menos Yo no recibí Dinero Porque no soy El tesorero Así El tesoro